Me manifiesto sin nombre, sin banderas, entiendo pueblo, entiendo guerra Me comprometo a hablar del amor común y vuelco al mundo, y vuelco al mundo Soy partidario de una prolongada tregua hermano Siempre que no vayan los mismos las deudas, hermana Y este cinturón no le quedan orificios de orar Y si ellos crearon sus crisis, ellos la les olvidan O crisis de valores fue, o crisis de moneda Trabajo en crisis de 8 a 8, en condiciones de condena Y es que en este mundo feliz, cada cual canta sus penas Y es que en este mundo feliz, cada cual tiene su soma Somos partidarios de una eterna tregua Siempre que no vayan los mismos las deudas Y este cinturón no le quedan orificios de orar Y si ellos crearon sus crisis, ellos la resuelvan Como crisis de valores fue, o crisis de monedas Trabajo en crisis de 8 a 8, en condiciones de condena Tal vez, tal vez, amor, tal vez, tal vez Si viniéramos juntos por última vez ¡Ole! 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 Hoy en los campes de marcha, en los pueblos...